Y por fin, Rihanna regresa. Y aquí en POP News te traemos los primeros detalles del esperado comeback. ¡Muy buenas, Navy! Ahora parece que sí, que sí, Rihanna regresará este verano. Cruzamos los dos para que sí sea. Bueno, lo que sí que es cierto es que está grabando visuals junto al rapero A$AP Rocky. Y si bien es cierto que podríamos pensar que quizás se deba a una promoción para Fenty Beauty, para Fenty la ropa, la lencería y todo esto, pues claro, que lo haga de la mano de un rapero nos hace pensar que probablemente es que está grabando un nuevo videoclip. Y de hecho, las últimas noticias que vimos aquí en el canal, en el último POP News Extended Edition, es que estaría planeado grabar en julio el primer videoclip de la nueva era de Rihanna. Y así, al parecer, está siendo. Se ha podido ver al artista con diferentes cambios de outfit, a cual más espectacular. Eso sí, muy encaminada a, por lo menos la estética era como muy urbana y salía en las calles de Nueva York. Así que el estilo probablemente vaya a ir un poquito por ahí. Aunque quizás nos sorprenda. Sí que se comentó que estaba preparando un disco de, bueno, por dos variantes. Uno, pues era un poco más urbano y con sonidos riggy, más tropicales y caribeños. Y por otro lado, un disco bailable. Eso formaría uno o quizás dos trabajos, dos lanzamientos simultáneos a la vez, o con muy poco tiempo de espera entre uno y otro. Lo que sí que es cierto es que hay muchísimas ganas de lo nuevo de Rihanna y al parecer está más cerca que nunca. De ser cierto que está grabando el nuevo videoclip, de hecho hay imágenes de que así está siendo, pero quizás pueda ser un comercial o lo que sea, pues seguramente se estrene en agosto ese nuevo videoclip, esas nuevas canciones. Y saldremos de dudas de qué estilo llevará Rihanna en esta nueva era, dando un poco ya pistoletazo de salida a la nueva era de Rihanna. Que hay muchísimas ganas. Cinco años hace ya, más de cinco años hace ya de Antti. Y ahí, yo estoy súper, o sea, es la que más estoy esperando ahora mismo este año porque es la chava de menos, Dios mío. Además, bueno, pues se comentó que estaba grabando un documental con todo el proceso creativo de este nuevo álbum y ella comentaba que quería publicar este disco y que nada fuese al azar. Es decir, que hay como muchísimo preparativo para que el disco fuese el mejor de su carrera. Y si ha tardado cinco años en producirlo, probablemente, y se espera que esté a la altura, porque si no es así, nos vamos a llevar un chasco manifiesto. Así que hay muchísimas expectativas para lo nuevo de Rihanna. Veremos si finalmente se publica el documental acompañando ese proceso creativo del disco. Y aquí en Pop News estaremos haciendo llegar todos los detalles a medida que vayan surgiendo, como es la fecha definitiva, y todos los detalles para ese próximo y esperadísimo disco de Rihanna. Ya sabéis que tenéis aquí dos vídeos en los cuales te hemos adelantado informaciones de lo nuevo de Rihanna. Y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas Riri News. ¡Gracias!